Largaron el premio Barry Creek. Sale rápidamente hacia la delantera, el número 4, Double Beauty, saca ventaja, sale el número 1, Señora del Fercho, más abierta, viene avanzando el 5, se calla Ever. Recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, Kavik, saca Kavik, saca por dentro del 4, Double Beauty, abierta, la viene emparejando, pasa a comandar el número 5, se calla Ever a medio cuerpo, se viene arrimando el número 11, Doña Kate, la cuarta posición para el número 6, Dominga Trick, más abierta, viene avanzando el 13, realizada plus, mitad de codo sin variantes. Con el 5, se calla Ever, marcando el camino, acciona con el pescuezo de ventaja, sale el 4, Double Beauty, se viene arrimando abierta el número 11, Doña Kate, más abierta, carga el 13, realizada plus, más abierta el 12, Disney Scarlet, las participantes de la última van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, siempre con el número 4, Double Beauty, pequeña ventaja, solo el número 1, Señora del Fercho, abierta, incita el número 11, Doña Kate, pierde terreno el 5, se calla Ever, por dentro se manda el 6, Dominga Trick, más abierta lo viene haciendo el 13, realizada plus, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, el 4 como puntero, mantiene ventaja sobre el 1, cerca el 6, más abierta el 11, pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierta top en el final, el número 13, cabeza realizada plus, y cruzándolo al disco.